Palabra santa Si lo sepas con el alma sentirá tu corazón Que de veras tú le amas oh divino valor Palabra santa llama a todo hombre pecador Para darle siempre calma y llenarlo de tu amor Si lo sepas con el alma sentirá tu corazón Que de veras tú le amas oh divino valor Dijiste señor en tu palabra Vengan a mí Aunque tus pecados sean la gran Como la nieve llora seré en la que se arriesga tu palabra Padre, amigos y amigas No importa cual sea tu pecado, Cristo te ama Cielo, estrella, mar y tierra, todo, todo pasará Más tu palabra infinita por los siglos durará No, no, pasará No, no, pasará Cielo y tierra, mar y estrella pasará Más tu palabra no pasará No, no, pasará No, no, pasará Así es hermano La palabra de Dios nunca pasará Tus riquezas Todo lo que hay en este mundo pasará Pero Dios te ofrece la vida eterna Que nunca pasará Aleluya Hasta entre hermanos y hermanas Gracias Gracias ¡Gracias!